Hola amigos, hoy hacemos una visita al colegio Manuel Alto Laguirre de nuestro barrio Palma Palmilla y vamos a conocer una de las actividades que realizan en este centro. ¿Habías oído hablar del Lexit? Pues es un taller para mejorar nuestra lectura y la comprensión lectora. Te lo cuento en este vídeo de Aprender con Onda. Yo soy Elisa Gómez, trabajo como dinamizadora del proyecto Lexit en la Fundación José Manuel Lara. El proyecto Lexit es un proyecto que su objetivo principal es tratar de mejorar la comprensión lectora de alumnos y alumnas de cuarto o quinto de primaria de los colegios andaluces en este caso. Estamos trabajando en 16 centros de educación infantil y primaria en Málaga, 15 en Málaga, uno en Fongirola, entre ellos este colegio, que es el centro de educación infantil y primaria Manuel Alto Laguirre. Es un centro muy especial, es un centro en el cual el proyecto Lexit ha funcionado desde el principio. Tenemos cinco alumnos y alumnas de cuarto de primaria desde el mes de febrero. El proyecto consiste básicamente en estar una hora a la semana con los niños, con nuestros niños y nuestras niñas, leyendo con ellos. Es un proyecto en el cual tenemos a cinco personas voluntarias que voluntariamente están viniendo a pasar su tiempo con estos niños y estas niñas para leer con ellos, fundamentalmente. Hay una metodología especial, muy básica, pero muy exitosa, que se basa simplemente en establecer un vínculo con el niño y con la niña durante el curso escolar y a través de unas dinámicas y de unos juegos lectores, tratar de que mejoren no solamente su comprensión, sino que vayan incrementando el placer por la lectura. Últimos estudios muy recientes empiezan a señalar que en España estamos perdiendo capacidad de comprender lo que leemos. Eso va a tener a la larga, a mediano y a largo plazo, un alto impacto. No solamente en cuestiones básicas del día a día, de saber moverse en la vida diaria, sino también en la capacidad que van a tener nuestros niños y niñas en el futuro de mejorar su calidad de vida y de mejorar su nivel cultural. Eso nos coloca también en un desafío muy importante. Yo creo que este proyecto apunta a eso. Es un proyecto sencillo a la hora de ser implementado, pero que va a tener un alto impacto, estoy convencida, a mediano y largo plazo. Mejorar lo que se lee, comprender lo que se lee y obtener placer por lo que se lee va a situar a estos niños y a estas niñas en otras ligas, evidentemente. Va a suponer también un menor riesgo de que abandonen la escolaridad, de que continúen con sus estudios, de que puedan llegar a un nivel de aprendizaje superior y que de alguna forma mejoren su calidad de vida. Ese es el objetivo. Pues los niños y niñas se seleccionan a través de una evaluación que se hace exante. Se evalúan ciertos indicadores, pero básicamente lo que se evalúa es un nivel de comprensión lectora. No es solamente la mecánica o las habilidades a la hora de leer, que también, sino sobre todo la capacidad que tienen de comprender lo que leen. Son niños y niñas de cuarto y quinto de primaria. Se hacen grupos reducidos porque la idea es una atención individualizada, muy personalizada. Es una persona voluntaria o un mentor o mentora con un niño o una niña leyendo una hora a la semana. Eso implica que los grupos tienen que ser reducidos, tiene que ser una metodología más rigurosa, más apropiada. Y la idea también es medir cómo ese niño y esa niña, después de todas las sesiones, han mejorado sus habilidades de lectura, su comprensión lectora y también el poder de recibir placer con la lectura. Yo siempre hablo de los intangibles. Es muy difícil medir si no estás día a día en el proyecto. Esto es muy difícil medir y cuantificar por qué decimos que esto funciona, pero estamos intentando hacerlo. En la realidad, en lo que supone el día a día del éxito, nosotros como dinamizadores y dinamizadoras y también los voluntarios y las voluntarias lo pueden constatar semanalmente. Vemos cómo desde un inicio hasta ahora los niños expresan esa, no lo sé, lo expresan emocionalmente, pero también nos cuentan cosas muy prácticas de por qué ellos han empezado a hacer cosas que antes no hacían. Por ejemplo, ejemplos anónimos y que nos trasladan en el día a día estos niños, estas niñas. Estoy empezando a leer a mi abuela por teléfono. Mi abuela no está aquí, no está en España, pero yo le leo y le leo en español. Y ella no se cree porque yo he empezado a leer también en tan poco tiempo. Esas son experiencias muy prácticas de por qué Lessie está funcionando. O sea, los niños fuera de la sesión aplican lo que aprenden a hacer aquí y el gusto por leer en su día a día. Incluso muchas veces sin que los padres les orienten hacia eso o les pongan condiciones para eso, porque no todos los padres y las madres tenemos tiempo a diario como para poder crear esas condiciones, pero los niños lo empiezan a motivar ellos mismos. Entonces ahí son como indicadores que te hace ver cómo ellos van obteniendo ese gusto por leer. O bueno, hemos tenido también casos de niños y niñas que por otros motivos tienen que dejar las sesiones y tienen que dedicarse a otras cosas. O sea, los niños vienen y nos dicen es que no quiero dejar Lessie, o sea, me divierto, me lo paso bien. Antes iba a la biblioteca, me lo pasaba bien, pero ahora me lo paso mejor. Entonces es como esa señal de que de alguna forma, aunque terminen las sesiones, el niño ha adquirido ese gusto por la lectura. Hay otros niños o niñas que tienen esa curiosidad genuina de leer, que han leído también antes, pero quizás no han tenido como esa experiencia sistemática de leer semanalmente con alguien, de establecer un vínculo a raíz de la lectura o con el escenario de la lectura, establecer un vínculo con otra persona que es un desconocido o una desconocida. Entonces es una experiencia muy gratificante para cualquier niño o para cualquier niña, ¿no? ¿Cómo te llamo? Me llamo Yoli, Yolanda. ¿Y a qué cursabas? A Cuarto Verde. ¿Y por qué te gusta venir a Lessie? Me gusta leer, sí, porque me gusta leer, me entretenen los libros, la historia. A mí me encanta leer. ¿Y cuál dirías que es tu libro favorito? Yo diría que mi libro favorito es El patito feo y los tres cerditos. No porque me guste la historia, aparte que sí, es porque me gusta la enseñanza que nos dan y aparte que es un libro que yo siempre leía de mi infancia o me lo ponía en la tele como éramos chicas. Y le cogí mucho cariño a estos cuentos. ¿Y cuál es la enseñanza que nos transmiten esos cuentos? La enseñanza que nos transmite El patito feo es que aunque te digan cosas y te digan que eres feo y te rechacen, tú sigas para adelante y no pares de ser lo que eres y de lo que te guste hacer. Que porque unas personas te digan cosas no hay necesidad de que tú pares de hacer las cosas que te gusten. Este es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Inclusión, hay fondos también de la Unión Europea y la idea es que pueda crecer y que haya acceso para otras personas, para otros niños y para otras niñas a participar en esta iniciativa. Yo creo que es súper pertinente y además el proyecto está creciendo en un espacio y en un entorno y en un colegio como este. O sea, hay un equipo directivo de docentes, hay una comunidad educativa muy fuerte en este colegio muy potente que apuesta por este tipo de proyectos. Eso se ve, eso se ve en la permanencia de los niños y de las niñas, en la frecuencia con la cual vienen y en el interés que hay en la comunidad educativa de que permanezca. Eso es muy importante, no solamente para este proyecto sino para otros muchos. El proyecto crece porque vas conociendo la realidad de los niños y de las niñas y vas sabiendo los desafíos que tienen en realidad para crecer y para mejorar su calidad de vida. Al final es eso, entonces el proyecto al final es un proyecto para mejorar la comprensión lectora, pero hay un vínculo que se establece con ese niño, con esa niña. Un vínculo que ya está en el centro educativo, eso facilita de alguna forma la comprensión global de la situación de esos niños y de esas niñas y posibilita poder ayudar de mejor forma y poder contribuir de mejor forma al barrio, a las familias, a la actividad comunitaria y al final a crecer como barrio digno. Así es que todo este tipo de proyectos que nacen de la comunidad como es esto son siempre un plus. Si tú también quieres que esta actividad tan chula se haga en tu centro o quieres participar como voluntario, solo tienes que contactar con la asociación José Manuel Lara para que ellos os den la información necesaria. Así fue como Ignacio formó parte de este proyecto. Pues hola, soy Ignacio Lamas, soy voluntario del ESI y debido a que me apunté a muchas actividades de voluntariado en la pandemia, pues se pusieron en contacto conmigo vía email y aquí estoy. Es una actividad que refuerza mucho la persona en ayuda, comunicación con los niños, enseñándoles, en fin, muchas cosas te aportan. Y como habéis podido observar, en este taller no está solo Elisa, sino que además participan algunos voluntarios, como Begoña. ¿Y qué le aporta a ella participar en este proyecto? Bueno, me llamo Begoña, me gusta mucho venir a Lexit a leer con los niños porque es divertido y les ayudamos a que vayan comprendiendo un poquito mejor. Lo conocí por una amiga que me habló de Lexit y yo pensé que me apetecía también colaborar. Pues creo que les ayudo a comprender un poquito mejor las palabras que desconocen y que no entienden y a que les guste más leer, porque a veces al no comprender lo que leen no les interesa, pero si comprenden lo que leen pues ya se toman más interés por la historia. Bueno, ¿qué os ha parecido esta actividad tan divertida? Desde luego, Lexit es una idea magnífica para mejorar no solo nuestra lectura, sino para también aprender a hacer nuevos amigos, para tener nuevos conocimientos, más vocabulario y también mejorar nuestras notas. Y lo más importante, descubrir el maravilloso mundo de la lectura. Así que ya sabes, haz uso de la biblioteca de tu cole y también de la de nuestro barrio, la Alberto Jiménez Fraud. Te dejo toda esa información aquí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Contáctanos en el 656 60 85 14 y dinos cuál es tu libro favorito. Suscríbete, danos me gusta y activa la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Adiós.